Luis Cristian Gómez aquí, en Súbelo el Volumen de Tropicana. ¡Qué calor! Súbelo el Volumen de Tropicana. ¡Tropicana! ¡Tropicana! De sus sueños de amor, la quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella lo sudo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero a morir. ¡Tropicana! Ella para las horas de cada reloj, y me ayuda a pintar transparente el dolor. Con su sonrisa, y levanta una torre desde el cielo hasta aquí. Y me conoce en la sala, así me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada fe. Conoce bien cada guerra, de la vida, y de la corta siempre. ¡Súbelo el Volumen de Tropicana! ¡Cristian Gómez y Diego Pirato! 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 Sin tu amor, y lloraré, y moriré, no quiero seguir, sin tu amor. Sube el volumen de Tropicana, Cristian Gómez y Diego Girando. Sube el volumen de Tropicana, Cristian Gómez y Diego Girando. Sube el volumen de Tropicana, Cristian Gómez y Diego Girando. Sube el volumen de Tropicana, Cristian Gómez y Diego Girando. Sube el volumen de Tropicana, Cristian Gómez y Diego Girando. Sube el volumen de Tropicana, Cristian Gómez y Diego Girando. ¡Gracias por ver! 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 El Paso, Texas, pero esmero San Antonio, los estaban esperando. Eran los rinches de Texas que comandan el condado. Una sirena lloraba, un emigrante gritaba que detuvieran el carro para que lo registraran y que no se resistieran porque si no los mataban. ¡Suben el volumen de Tropicana! ¡Cristian Jómez y Diego Girando! ¡Internet se da un Tropicana! ¡Tropicana! ¡Internet se da un Tropicana! ¡Ahora dices a todos tus frases más elegantes! ¡Suben el volumen de Tropicana! ¡Suscríbete! 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 a la gente que le encanta la música de... ¿Qué quieren decir, señor Alba? ...Jonales Castaño. Aquí leo a la gente de Yesi Uribe. Luis Alfonso. Arely Senao. Jason Jiménez. ¿Cuál es su canción favorita? Para despedir un buen amor. ¡No, no! Maldita traición que me haces beber esta copa de odio de sangre y rencor no quiero beberla pero este dolor me obliga a tomarla. ¡Qué feo se siente ver a tu mujer en brazos de otro que dice querer quisiera frente a lo y hacerle pagar por lo que me hizo. Acompañe a mi amigo en este dolor sirva así un trago a mi favor. No me dejes solo con esta botella ella se fue y de mí se burló. Tú más triste es que la amo yo la sigo amando y si quisiera odiarla no lo puedo hacer mil razones yo tengo hoy para olvidarla pero el corazón no quiere ceder. en sube en el volumen de Tropicana Cristian Gómez y Diego Miranda entre soltarte y no soltarte es mi dilema yo siempre elijo lo que nadie me aconseja a las mujeres mala vida mala mama mal de amor y borrachera la que es bandida nunca va a dejar desde por ti lo pude confirmar jure que yo te iba a cambiar hoy vuelvo al juego vuelvo a ser un mujer Diego del amor no me hable más David Ortega tiene el CISPAC de Tropicana tres oyentes que recomiendan tres canciones para olvidar o para dedicar siete de la noche treinta y cuatro minutos se sube el volumen de Tropicana Tropicana Iván Alba de Tropicana que calor sube el volumen de Tropicana Tropicana siéntanos un realízame mi sueño por favor con el poder que hay en tu sentimiento concédeme la gracia de vivir la vida junto a ti es lo único que quiero concédeme quedarte aquí en mi ser que yo me quedaré contigo y el mundo que hoy he puesto ante tus pies llénamelo de amor y no te olvido que más quieres que venga a demostrar si por ti puedo dar la vida mi reina la vida aquella que sin ti no vale ya mi reina mi reina mi vida aquella que sin ti no vale ya soñé que en una noche me juraba que por siempre me amaría y la luna y el mar también se amaban luna clara y eras mía y eras mía y eras mía y la luna y el mar también se amaban luna clara y eras mía y eras mía y había un velero del mar viajero y en su destino vamos tú y yo abas madridas rosa en mis sueños lloran sus vidas por nuestro amor era un velero del mar viajero y el sol del alba se lo llevó no pude quitarte las espinas es jessica parra en subas saludcita jessica me mazo en tropicana me ha muerto el corazón en esta vez sabía que me mataría esta ilusión por quererte volver buena y ser dueña de mil penas me enamoré fue mi error ahora pago por amarte y el pecado de adorarte y me dejas que dolor y en el viento me dejas un suspiro y mi silencio me grita que estoy muriendo por dentro y esa que es por mi gran amor mi gran amor que tristeza pero no pude quitarte las espinas yo mismo he cultivado mis heridas yo mismo me declaré perdedor al quererte cambiar pero tú solo juegas con el amor cuando no debí entregarme me entregué sin condición fui tan solo un pobre iluso que a tu vida se entregó he perdido la batalla en que pensaba que saldría vencedor en todos los rincones y mi alma está guardada ¡Sí, sí! como olvidarme lo que hiciste tú me aburriste de tenerme ya te fastidió adorarme y ahora me entregas preso en el dolor y en el viento me dejas un suspiro y mi silencio me grita que estoy muriendo por dentro me grita que eres tú mi gran amor mi gran amor que tristeza flor no puede quitarte las espinas ¡Oiga! nos fuimos hasta Tunjuelito ¡Ahí está! Carlos Jiménez te recomiendo